El rey tiene grandes compañeros en la isla pero los de la monarca son los preferidos por todas. Si para el común de los mortales organizar viaje y hacer maletas puede ser un proceso bastante agotador aún en tiempos vacacionales para la reina Leticia puede resultar un reto increíble. Tomando en cuenta que en este periplo a Palma de Mallorca miles de cámaras siempre han estado puestas sobre ella y sus hijas quienes se han convertido en verdaderos referentes juveniles de lo que se lleva en términos de estilo. Mientras que la monarca en sí misma también logra verdaderos hitos en estilismos que luego terminan completamente agotados en los stocks de las firmas que elige para vestirla. ¿Qué elementos pudimos ver y cuáles fueron las grandes revelaciones de su maleta en estos días de disfrute? Para la reina Leticia, el vestir no sólo supone combinar prendas con absoluta experticia sino también emitir mensajes y guiños hacia las ciudades receptoras que la acogen. Por ello es muy común que elija piezas con tradición o significado como su preciosa falda estampada de Icat Mallorquin, que ha colaborado con el reconocido taller de artesanía textil bujosa, para crear formas únicas que no se repiten bajo técnicas artesanales de teñido propias de la isla que le dan su característico diseño. En esta misma línea, la reina Leticia apostó por la comodidad y el capazo gallego fue su fiel compañero durante estos días por la balear. Son cómodos y con buena capacidad para llevar algunas pertenencias. El que presumió la consorte en esta oportunidad es el modelo Zahara de la firma Witte Lilly. Paradójicamente los dueños de esta marca comentaron que salió a la venta en 2021 y no había logrado grandes ventas hasta que la reina lo usó. La gente apreció su diseño y ahora se encuentra totalmente agotado. A pesar de que siempre se ha decantado por las tradicionales alpargatas de cuña, este año la reina Leticia prefirió favorecer a sus hijas Leonor y Sofía con este calzado, mientras que ella apostó por modelos de suela plana y mucho más cómodos y sencillos de los que se le suele ver. Los más aclamados de esta temporada y la anterior, fueron sus alpargatas de espardeñes torres, ibicencas, blancas, tejidas y planas que causaron sensación por su belleza y comodidad. Su precio es de 110 euros. Su precio es de 100 euros. Su precio es de 100 euros. Su precio es de 100 euros.